Las personas sencillas, humildes, nosotros nunca no hemos tenido ningún litigio con los vecinos, con la comunidad. Nosotros, en los centros religiosos, y todavía en una distancia muy lejos del distrito de Vilcabamba, hay que caminar a pie cuatro días. No llega a carretera, son los colindantes vecinos con la bar Ayacucho. Solamente Río Aporíbar nos separa, pero totalmente olvidados hasta estos momentos. Y así, hemos sido víctimas de un atropello un apremio mayo. Éramos más de 27 jóvenes. Entonces, nosotros siempre, como es feriado, fuimos a la canchita de fútbol para jugar. Y a las nueve de la mañana estábamos esperando a más jóvenes que lleguen para conseguir nuestro fútbol. Pero, sin embargo, vemos siete personas armadas, aparecen por el camino. Entonces, a uno de nuestros amigos mandamos, ¿quiénes son? Entonces, luego, ese amigo regresa y nos cuenta de que han venido armados. Entonces, pero más antes nosotros escuchábamos rumores ya por la mar Ayacucho. Y hemos visto sobrevolando helicópteros. Entonces, nosotros, cuando nos avisó, hemos escapado al monte, casi toitos. Pero a las señoras ancianas, los que estaban en la casa, que no se han visto, lo habían cogido. Habían sido los terroristas. Pero no le habían hecho nada. Pero nosotros hemos escuchado rumores que los terroristas matan a la gente. Pero no le habían hecho nada. En los que hemos escapado al monte, nosotros regresamos en la tarde a la casa. Entonces, casi diez de la noche. Pero, sin embargo, no había nada, nada. Absolutamente nada. Habían hablado casi veinticinco minutos y se habían ido. Pero de ahí, algunos que tenían más miedo, habían escapado a la comunidad de Incauase. Ellos le habían contado a la comunidad de Incauase. Y la comunidad de Incauase habían formado, al momento, Ronda Capricina. Y acusándonos a toitos de subversivo. Entonces, desde aquel momento ya no vivíamos ya tranquilos, totalmente temerosos. En cualquier momento llegaran los policías y nos matarán con esa decisión. No podíamos dormir ya. Pero, pasando unos dos, tres meses, del 15 al 22 de noviembre, incursionaron una cantidad de policías, juntamente apoyados con los ronderos, y dejaron unos autos de 17 muertos. Donde allí, uno de mis hermanos mayores también fue asesinado. En primer lugar, cortaron las orejas. Y luego, así, lo llevaron a un sitio, un paraje que se llama Bacachacra. En donde allí, de algunos, me habían cortado las cabezas y me pusieron a la ventana, todavía jugando con cadáveres. Lo metían caña a la boca a los cadáveres. Y luego, incendiaron dentro de una casa. Entonces, el fuego, saquearon todas las pertenencias de la casa. Solo es aquella fecha, yo estuve trabajando así como comerciante. De esos manos de mi hermano la habían quitado de cuatro ronderos. Esa cantidad de suma. Pero ahorita la casa fue adoptada y luego fue incendiada. Nosotros, en el bosque, escapando. Pero, eso fue una incursión totalmente sangrienta. Entonces, nosotros no podíamos qué hacer para salir también ronda cartucina en el camino. Entonces, ¿por dónde podemos salir? Solamente helicópteros sobrevolaban por encima. Los militares lanzaban, no sé qué cosa, unos municiones. Todavía la tierra. Pero nosotros no conocemos qué serían esos armamentos. Entonces, bueno, en 35 metros también, uno de mis sobrinos. En el bosque, no había armado en un palo. mi sobrino fue su nombre Juan Morava entonces abarrando palos nos preguntaron dónde está el presidente Gonzalo entonces mi sobrino no contó no contó entonces lo cortó la oreja y lo bajaron con cuchillo toda la cara y a uno de ellos más se lo llevaron a un vagón a ir a posicionar lo cortaron a los bancos así lo hicieron y lo capturaron más de 80 personas así niños, criaturas, todo y lo encerraron en una escuela dentro de una escuela están presos muchos y había un policía que había sido religioso entonces a ese policía pero ese policía por lo que era religioso no lo fue religioso de religión no quiso entonces el policía había ido a dar su necesidad al monte justo cuando estaba saliendo fue disparado por los mismos por los mismos propios compañeros pero en lo que hicieron escuchamos que en un enfrentamiento a nuestro policía pero no es así tiene que ser investigado eso otra parte nos dijeron que sea solicitado eso no es así entonces en este lapso nosotros seguimos entonces cuatro jóvenes nosotros caprichamos a salir entonces costamente casi doscientos cincuenta ronderos doce de media noche cuando estábamos alojados nos cogieron entonces venimos hasta Bilcabamba en Bilcabamba hemos sido encerrados en un piso dos noches luego nos han trasladado a Quillabamba en Quillabamba nos han torturado de toda forma eléctricas nos han metido a Cicalacho amarrados a un catre entonces nos llevó al río en el río nos ahogó entonces van a morir de tres meses nomás diciendo casi dos kilos de agua nos han hecho comer entonces de ahí nos trasladó acá al Cusco a la PIF ahí estábamos nosotros presos en la PIF a las doce de la noche así venían borrachos entonces nos echaban con agua fría y luego nos pateaban en la espalda nos pesoteaban por eso ahorita yo tengo esta parte hasta ahorita no tengo que trabajar mucho cuando trabajo con peso un poco fuerte ya no estoy para el día siguiente mal me pongo me encuentro grave de ahí de ahí nos envió acá al crás fin ahí estuve catorce meses preste pero durante los siete meses no teníamos ninguna comunicación con los parientes depositados depositados no teníamos con qué hacer trámites no teníamos nada nada porque nos han traído totalmente así entonces mientras tanto esos presos que han traído en Quilabamba están alojados en la Federación de Campesinos pero el único medio que teníamos en Quilabamba es la Federación de Campesinos nos han salvado nos han alojado pero los demás autoridades nada yo salí de la cárcel de catorce veces encontré a mi mamá que estaba no teniendo los nueve niños huérfanos mis papás sus mamás sus hermanos fueron asesinados entonces yo no vi migrar a diferentes lugares para traer comida así trabajando para educar a esos niños pero no podía educar por nada porque no tenían nada entonces por esa misma razón ahora se encuentran más de 25 jóvenes ya esa fecha niños ahora jóvenes no saben ni leer ni escribir solamente en algún documento que hacen los trámites solamente meten huella vegetal nada más entonces así hasta esas fechas no recuerdo un señor Fernando Oliveira estaba en Comisión de Derechos Humanos esa fecha entonces llegó hasta el hogar de los hechos y ha encontrado hasta fusas comunes entonces ahí lo acompañó mi hermano y cuatro de nuestros paisanos más pero mientras tanto nosotros estamos perseguidos y un policía en Quillabamba me dijo de que ¿dónde está tu hermano? a Fernando Oliveira le acompañan ¿no es cierto? ese también es periodista dijo ese Fernando Oliveira es periodista por eso he ido allá le acompañan ¿no es cierto? pero mi hermano estaba buscado hace tres años entonces la parte de esa fecha nosotros siempre estamos buscados en especial ahora en estos últimos tiempos nosotros estamos ya repoplando en el hogar pero nosotros estamos así los directivos estamos ya perseguidos perseguidos entonces señores pueblo bosqueño las autoridades conozcan la viabilidad nuestra situación en que vivimos nuestra situación actual es muy grave nuestro corazón está muy sangrado de eso de ese dolor que nadie no nos puede sanar esto si ahora la Comisión de la Verdad está en poder investigar en eso nosotros estamos avalándonos ojalá ojalá Dios quiera que a estos criminales a estos sanguinarios que haya sanción drástica pero si en caso contrario nosotros no pensamos de que pueda ser caiga una reconcilación no de donde nosotros vamos a vivir de que esa fecha teníamos nuestra casa nuestro centro educativo costa sanitaria nuestro camino nuestra agua potable pero totalmente destruida entonces de donde vamos a vivir actualmente señores autoridades en Quillabamba algunos de nuestras familias venden pasto en las calles cada tarde venden pasto hasta las 9 de la noche así están pasando su vida ahora nosotros retornamos a nuestro lugar también hay trabas ronda campesina existe en la comunidad de Incauase y nos pone traba de que tenemos que dar a ellos razón cuántos días vamos a demorar en nuestro lugar cuando vamos a salir que todavía en el camino somos atrapados así abusados por unos cuantos comuneros de Incauase pero de 5 hay 4 o 5 personas pero algunos no entonces esas cosas de las autoridades yo tengo un dolor grande de esos más de 120 muertos y más de 15 desaparecidos actualmente los desaparecidos son sus familiares que tenemos todavía estamos buscando pero no encontramos pero nosotros ya creemos que han muerto porque en 20 años ya estarían presentes ya por lo menos unos cuantos con todos no aparecen hasta ahora entonces de 120 no sé qué actitud de accionaria del gobierno de turno desde comenzando con el señor de la ONU la comunidad de los marajos el gobierno aprista y ahora ojimorismo ojalá que actualmente nuestro presidente que nos haga el valor de ver a estos huérfanos a estos sobrevivientes solamente para terminar señores oyentes autoridades pueblo en general yo quiero de que nuestro centro educativo y nuestra posta sanitaria remordial que sean con los traídos con los traídos porque era antes bien sofisticado un mini hospital un centro educativo de tres aulas 85 alumnos funcionaban en nuestras viviendas en cero totalmente no existe nada queremos que nos apoyen en nuestro techo después como vuelvo a repetir vivimos muy lejos la comisión de la verdad ha llegado en cuatro días entonces no tenemos carretera la carretera por del cabamba fallara a los no hay justicia pronto posible y que a la comisión de la verdad nosotros creemos de que nos va a apoyar en cualquier trámite que lo vamos a hacer a cualquier campo porque actualmente tenemos varios documentos a pesar que la situación crece que nosotros vivimos hemos recorrido por andabuelas por abancay alcalde de cabamba autoridades de la provincia hemos mandado a lima la ministra de la mujer pero ya están yendo ya dos años pero absolutamente nada hasta ahorita no nos conocemos ningún apoyo a pesar que en abancay no existe apoyo de poblamiento pero nada y lo peor nuestra provincia de la convención es el departamento del busco mejor todavía de andabayas así empresas así en instituciones ONG nos quieren apoyar en algo siquiera unos cuantos elementos pero nuestra de la provincia de la convención nada el obvio vilcabamba hemos invitado actualmente para que estén presentes a nuestras autoridades de vilcabamba pero no están presentes eso nosotros pueblo cosqueño decimos y vuelvo a repitir nuestro corazón de cada uno de nosotros unas grandes llagas heridas y yo creo que nunca nos va a sanar eso y no vamos a olvidar por ningún momento de 1984 me ruego al pueblo cosqueño agradecer a la comisión de la verdad estas aspiraciones de sentimientos quiero que me lo hagan escuchar a las autoridades capitalinos al congreso entonces pensamos y creemos que la comisión de la verdad nos puede hacer algo gracias gracias muchas gracias señora juz usted nos está poniendo en esta realidad terrible que tenemos de tantas localidades tantos pueblitos nuestros lejanos y que a veces parecen olvidados usted no nos ha dejado que nos vivimos y eso es bueno tanto dolor tanto sufrimiento tanta destrucción y nos da mucha pena que como usted nos decía se han destruido las cosas que el pueblo había adquirido con mucho esfuerzo progresos que ustedes tenían creo que nosotros tenemos la obligación de abogar con ustedes y de conectarnos también con quien ya desde ahora puede generalidad creo que en Ligar a Lima hablaremos con el par con alguna de estas organizaciones para que se acerquen y los ayuden a repoblar nuevamente su tierra y vivir en paz y en armonía muchas gracias por estar aquí procedemos a llamar al último testimonio de esta audiencia de esta audiencia